En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría siga siendo nuestra fuerza y nos lleve a la esperanza y se encuentre con todos ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró por varias veces, Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿Qué le pido? Su madre le contestó, La cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desahirar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Queridos hijos, queridos hermanos, al escuchar este Evangelio y en esta fiesta tan especial en nuestra iglesia de San Juan Bautista, podemos ahorita manifestar algunas cosas. Hay mucha gente que cumple con tantos deseos humanos, que cumple con caprichos humanos, sin detenerse a escuchar a Dios, obedecer a Dios. En la vida del ser humano, vamos caminando y nos vamos esforzando para alcanzar nosotros la santidad. Y nos encontramos nosotros que tenemos que enfrentar muchas situaciones de dolor, incluso de sufrimiento, de castigo. Pero sabemos nosotros que al cargar la cruz, siempre nos va a llevar una alegría, una alegría inmensa. Una alegría que sin duda alguna no es de aquí, que la vamos a participar allá en el cielo. Vamos cumpliendo las cosas de Dios. Vamos realmente haciendo lo que Dios nos pide. No nos quedemos con los caprichos humanos. No nos quedemos viendo aquello que nos pide el hombre, aquello que constantemente está pidiendo el mundo, sino realmente lo que Dios está apuesto en el corazón del hombre, que sin duda alguna siempre va a ser el amor. Seamos como en esta fiesta de San Juan Bautista, busquemos la santidad, busquemos en todo momento, aún en el momento difíciles como él, que fue apresado, que estuvo en la cárcel, pero fue un momento de encuentro con Dios. Nosotros en los momentos difíciles, aprendamos a encontrarnos con Dios. Aprendamos a escuchar el lenguaje de Dios. Aprendamos a descubrir siempre la presencia de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la santa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Amén.